Te besaré para que sientas lo que hay en mí La única forma en que te puedo transmitir Que te amo tanto y que no puedo vivir sin ti Te besaré Para que entiendas que te amo como a nadie más Que es tan absurdo estar viviendo en la soledad Pues te amo tanto y todo te quiero entregar Como más tú te probaré Como yo que te amo y que por ti viviré Te besaré Cuéntame Si me extrañaste solo un poco Mira cuéntame Si en tu pensar está este loco Solo dímelo Si en el latir de un sentimiento es del amor que aún por ti siento Cuéntame si aún conservas los recuerdos que te hablan de mí Si está mi foto en tu burro es que ya no está ahí Dime qué hiciste con lo mucho que te amé Cuánto te amé y te amo y por siempre te amaré Mientras yo viva de mi vida no te borraré Si tú me olvidas es tu cuento que puedo yo hacer Yo sí he guardado los momentos del ayer Cuéntame Que fue del día en que tu cuerpo arrebató mi piel Fuiste tan mía Sé muy bien Fue tu primera vez Que hasta lloraste por lo mucho que te amé Y me juraste y me juraste que nunca jamás me dejarías Cuéntame Cuéntame Quién me robó tus fantasías Dímelo Dímelo Si en el latir de un sentimiento es del amor que aún por ti siento Cuéntame Que fue del día en que tu cuerpo arrebató mi piel Fuiste tan mía Sé muy bien Fue tu primera vez Que hasta lloraste por lo mucho que te amé Y me juraste que nunca jamás me dejarías Cuéntame Quién me robó tus fantasías Cuéntame Quién se robó la vida mía Quién se robó la vida mía